Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 105. Maravillas de Jehová a favor de Israel. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob. Sus escogidos. Él es Jehová, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Amén. 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 Gracias y paz del que era, del que es y del que ha de volver. Al leer el texto y centrarse en la perla preciosa del comerciante de la parábola de Jesús No sé por qué vino a mi memoria la imagen de Marlene Dietrich Tal vez porque su afición por las perlas es conocida La relación de Marlene Dietrich con las perlas fue intensa Tanto en el cine como fuera de él Según relatan diferentes cronistas Y no es para menos Las perlas han fascinado a muchas personas a través de la historia No solo a la Dietrich El poeta egipcio Muhammad Hafiz Ibrahim También conocido como el poeta del Nilo Escribió hace cien años al respecto del mar de Arabia Lo siguiente Yo soy el mar En mis profundidades se hallan todos mis tesoros ¿Han preguntado a los buzos por mis perlas? Los comerciantes de perlas de la antigüedad A los que hace referencia Jesús en su parábola Probablemente transaban perlas traídas del Golfo Pérsico Eran extraídas por buzos de generaciones pasadas Que buscaban en el mar el mayor de los tesoros Entre cuarenta y cien veces al día Se sumergían hasta veinte metros de profundidad Sin visores Y a menudo vestidos solo Con una delgada prenda tejida Para protegerse de las picaduras de medusas Había de entre ellos Quienes morían por ataque de mantarrayas venenosas O por las espinas ponzoñosas del llamado pez piedra O por ataques de tiburón Muchos quedaban ciegos por la exposición constante Al agua salada O sus tímpanos estallaban Y perdían la audición No sé si Marlene Dietrich estaría al tanto de ello Al adornarse con el fruto de tanto sacrificio En todo caso Las perlas eran los diamantes del mundo antiguo En los tiempos del poeta Hafiz Eran el recurso más valioso del Golfo Pérsico Y había setenta mil seres humanos Dedicados a recolectarlas Quienes disfrutaban muy poco de las riquezas que sacaban Pues las ostras se lanzaban a una pila común Para abrirlas al día siguiente Aunque uno de ellos Hubiese sacado una perla preciosa Nunca lo sabría Seguramente el comerciante de la parábola Tenía noción de todo lo que involucraba El hecho de tener esa perla El hecho de tener esa perla en sus manos Está consciente de su real valor Por ello Cambia todas sus posesiones terrenales Por aquella perla Pues sabe que conseguirla le permitirá alcanzar la existencia plena Para Jesús de Nazaret El concepto del reino de los cielos Es la perla preciosa de su predicación Les traigo el evangelio Nos dice Y el evangelio es este El reino de los cielos Se ha acercado El concepto del reino Es una realidad Que se encuentra en lo más profundo de la mente Y del corazón del Señor Desde allí Es descubierto Revelado y compartido por él Al ser humano Los evangelios Quieren volvernos conscientes Del valor de este concepto Y del sacrificio realizado Para entregárnoslo Es La muerte de Jesús La que afirma este concepto Como una verdad Sostenible Y confiable Una verdad A la que tenemos acceso Cuando nos esforzamos Por descubrir su real valor Esta perla No nos adornará Exteriormente No Sino Que hará brillar Nuestro interior De tal modo Que nos sostendrá En la existencia Con alegría La composición De las perlas Es En gran parte Carbonato de calcio Que se va acumulando Dentro del cuerpo Blando De los moluscos Las perlas No son eternas Su destino Está sujeto Al destino finito De todo Objeto El reino de Dios Se ha formado En lo más íntimo De la voluntad De Dios Su destino Es ser El destino De quienes Lo aman Y lo buscan El reino De los cielos Es eterno El comerciante De la parábola Lo sabe Esta perla Preciosa De Dios Tiene un valor Incalculable Tal como El valor De la vida Eterna Aquí Nos pregunto ¿Cuán cercano Nos resulta El concepto? ¿Qué lugar Ocupa En nuestra escala De valores Cuando tratamos De establecer El significado De nuestra existencia? ¿Es El reino De los cielos Como un tesoro Para ti? ¿Qué estamos Dispuestos A entregar Por la perla Preciosa De Dios? Oremos Señor Te pedimos Que despiertes Nuestras Conciencias Que aguses Nuestro oído A tu palabra Para recibirla Y para Descubrirla Como la Posesión Más importante De nuestra existencia Amén Que el Señor Nos bendiga Y nos guarde Que haga el Señor Resplandecer Su rostro Sobre nosotros Y tenga de nosotros Misericordia Que vuelva El Señor Su rostro A nosotros Y nos conceda Su paz En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén